Todos necesitamos ayuda en alguna ocasión. Y ya son más de 100 años de experiencia que hemos estado allí cuando más nos has necesitado. En cada paso importante, hemos sido la firma que te dio la tranquilidad que tanto necesitabas. Gracias por hacer de Cook Immigration Partners un ícono de esperanza y seguridad. Ser siempre tu apoyo es nuestro propósito y compromiso. ¡Todos una familia! Y los ciudadanos salvadoreños que son beneficiarios del estatus de protección temporal, más conocido como TPS, oficialmente ya pueden venir a su consulado para re-inscribirse a este beneficio. Esto debido a que el gobierno estadounidense ya dio luz verde para ello. El plazo para volverse a acoger al programa concluye el próximo 6 de septiembre y quienes no lo hagan quedarían expuestos a perder el beneficio. El costo del TPS es de 465 dólares, 380 para la extensión del permiso de trabajo y los 85 restantes para la toma de huellas digitales. El monto puede ser cubierto en cheque o money order, mas nunca en efectivo. Hoy que fue el primer día en que se abrió el nuevo periodo de re-inscripción, un centenar de salvadoreños acudió a su sede consular en Atlanta, en donde no les cobraron un solo centavo por asistirlo con el llenado de las aplicaciones. Y es que la mayoría de ellos están conscientes de que mientras más pronto lo hagan, más rápido podrán recibir su nuevo permiso y por consiguiente su nueva licencia de conducir. La razón por la que estuve acá desde las ocho y media de la mañana es para hacer mi renovación del TPS, ya que es muy importante para todos nosotros los compatriotas y haciendo un llamado a que no se queden sin renovar su TPS, que no esperen hasta el último momento y que es algo muy importante agradeciendo siempre al consulado salvadoreño en Atlanta que los brinde esta oportunidad que es gratuitamente para poder renovar nuestros permisos y estar al día siempre. Otros usuarios dijeron a Mundo Hispánico que era para no arriesgar sus trabajos, ya que el año pasado casi quedan desempleados porque hubo retrasos en la emisión de los permisos. Pues que nosotros estamos para apoyarlos, que es un gusto para nosotros ayudarles gratuitamente en el llenado de estos formularios y que los esperamos de lunes a viernes de 8 a 5 y los sábados de 8 a 4. Y mientras que para los salvadoreños el plazo de re-inscripción al TPS apenas comienza, para los hondureños está por terminar. A los catrachos solo les quedan 4 días para que envíen sus solicitudes de renovación o quedarán fuera del programa. La consul de Honduras en Georgia aprovechó las cámaras de este periódico para invitar a su gente a no desaprovechar esta oportunidad. La comunidad catracha les pedimos por favor que no dejen de inscribirse al TPS. Recuerden que esto es el único documento que ustedes tienen para estar aquí legalmente. Recuerden que aquí lo estamos haciendo totalmente gratis. Por favor vengan en cualquier horario de esta semana. Podemos atenderles desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Les esperamos antes del día viernes. Y la misión diplomática hondureña instó a sus con nacionales a no dejar pasar esta oportunidad de re-inscribirse al TPS. Esto debido a que pueden ser arrestados y hasta deportados en caso de que queden sin el beneficio. Reportando desde la ciudad de Atlanta, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerden que puede ver más de estas historias siéntanos en Facebook, Twitter y por nuestra página web www.mondhispánico.com. Y no olviden, lo veo primero aquí. Gracias.